La verdad que hacer, hacer, lo que se dice hacer no han hecho, cosa que yo agradezco con este gobierno. Casi quédense todos quietos, señores ministros, que es lo mejor que pueden hacer para no hacer daño. Ahora, si vemos los salientes, claro, Carmen Calvo, sí es un apeso pesado. O sea, puedes decir de ella, Dios bendito, ¿cómo puede decir esta mujer que es constitucionalista? ¿Vale? Pero tiene un recorrido dentro del Partido Socialista, o sea, era alguien dentro de su formación. Isabel Celá ha sido consejera en el País Vasco de Educación, ha tenido una trayectoria, es decir, existía dentro de su formación. Nefasta, sí, sí, totalmente de acuerdo, pero era alguien. Eran perfiles que tenían peso. Juan Carlos Campo, una persona que es magistrado, José Luis Ábalos, es uno o una de las personas que más puede mandar o que más mandaba. Ya no sé muy bien en qué posición ha quedado dentro del Partido Socialista. Y son sustituidos por personas que tienes que ir a mirar en Wikipedia quiénes son. Y eso tiene que implicar algo, eso tiene que decir algo. Posiblemente lo que tú estás diciendo, Luis, el hecho de que sea una combinación de a Pedro Sánchez no le funciona porque su proyecto es destructivo y como él no está dispuesto a cambiar su proyecto, y ellos mismos tampoco tienen ya un interés. Carmen Calvo yo creo que sí que lo tenía, pero muchos de ellos ya no tenían un interés excesivo en permanecer en este gobierno. Porque para continuar hasta la quiebra total, hasta el hundimiento del Titanic tocando el violín, hombre, alguno como que no estaba. Claro. Salve. Gracias.